Vale, yo creo que por aquí iba primero. De todas maneras vamos a empezar a dirigirnos a la gente de turno de palabra. Se abre el turno de palabra hasta ahora con tres, ¿de acuerdo? Así que falta por dilimitar el participio. Es que estáis en mitad del pasillo de técnico y eso es peligroso. Yo es que hablo de la gente. Gracias.